Oye, creo que te debo una disculpa. Ray me dijo lo que pasó de vuelta en el asilo. Tuviste oportunidad de matarme y no lo hiciste. Después de anoche, sé lo suficiente sobre ser un monstruo para saber que no eres uno. Ya basta o voy a llorar. Quiero que sepas... sobre lo que le pasó a Rory. Entiendo. Estabas protegiéndonos. Eso no te vuelve homicida, sino parte del equipo. Jefferson, tienes que descansar. Pero, Doc, ya me cansé de estar acostado. Solo quiero salir de Mayberry. Concuerdo. Aún esperamos que Sarah y los enamorados vuelvan. Parece que les agrada estar en 1958. ¿Qué rayos? Gideon. ¿Ah, y otra vez él? Capitán, Kronos perforó la compuerta de Stribor. ¡No es posible! Recibió juguetes nuevos de los maestros del tiempo desde el último encuentro. ¡Gideon! ¡Sella el búlgar desde atrás! ¡Vamos, hay que hacerlo! ¡No podemos! La onda expansiva destruiría toda la nave. Oye, ¿cómo te explico que Kronos los está atacando? ¡Retirada! ¡Vayan a la nave auxiliar! 1958 es grandioso, pero extraño el internet. Y los celulares. ¿Qué están haciendo? ¡Vayas! ¿A dónde se fueron? Mejor pregunta, ¿por qué nos dejaron aquí? ¿Por qué nos dejaron aquí?